318 mujeres en situación de pobreza extrema han sido atendidas en jornadas médico-asistenciales realizadas en tres bases de misiones socialistas, esto en el estado de Sucre. Son diversos los servicios que reciben estas madres en cada una de las bases de misiones. Los médicos de la misión Barrio Adentro participan de manera directa. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género estamos haciendo un trabajo de atención a nuestras familias, a nuestras mujeres embarazadas, a todo el grupo familiar. Es importante señalar que estas jornadas intentan no solamente el tema de la atención o el tema de la formación de planificación familiar, sino también que nuestras mujeres puedan ser atendidas en salud, que nuestras mujeres puedan poder atenderse a nivel de citología, podamos ver despistaje de cáncer de cuello uterino, nuestras mujeres puedan además atender el tema nutricional. Desde las bases de misiones pues que son esa nueva iniciativa que queremos nosotros impulsar de manera corresponsable con la familia. Este plan del gobierno bolivariano tiene un alto contenido social, incorpora a las mujeres en la solución de sus problemas. Pues para nosotros desde el Ministerio de la Mujer es fundamental que las mujeres y el grupo familiar se incorpone a la resolución de los problemas. En ese sentido las bases de misiones juegan un papel fundamental porque viene a impulsar desde abajo lo que significa pues la superación de todos estos elementos de vulnerabilidad en nuestros hogares. Yuleidi Figuera vive en la comunidad 27 de noviembre del sector Brasil de Cumaná. Será madre primeriza, reconoce los beneficios del programa social. De verdad que me parece muy importante que el gobierno esté tomando esta iniciativa con las madres embarazadas y con toda esta comunidad de acá. ¿Sientes que eso va en beneficio de tu grupo familiar? Sí, claro, por supuesto. Es muy beneficioso para mí como madre, como persona y para toda mi familia. La directora del Ministerio para la Mujer anunció que estas jornadas médico-asistenciales se realizarán en los sectores de la entidad en condición de pobreza extrema. Desde Cumaná, Jorge Luis López, La Noticia.